sólo 24 horas para el free mint de lo que es ascend the end este juego que logra mezclar un poco lo que es la esencia de un forma y mezclada con un tarco donde tenés una un gameplay de extracción combinado con lo que es un battle royal está bastante bastante interesante para hacer un juego web 3 y no nada ha terminado lo que es la temporada va lo que fue este evento mejor dicho de lanzamiento del cual vengo hablando hace bastante tiempo así que si te lo perdiste está atento a la comunidad para próximos eventos ya sea de este u otros juegos pero los que lograron coronar y conseguir quedarse dentro del top 180 vamos a poder mintieron first champion genesis collection estos que van a ser únicamente 200 por lo que se puede ver por lo menos de la colección genesis el ser tan escaso que puede dar la verdad que un gran potencial a futuro así bueno vamos a ver un poquito bueno acá podemos ver un poco más o menos cómo se vería lo que van a ser estos nft que vamos a conseguir y lo que estoy buscando es por acá que pusieron lo que es las ventajas que vamos a obtener al tener estos nfts como podemos ver acá podemos ver un poquito cómo van a ser van a tener texturas distintas y se van a ver distintos eso es lo típico que suena hacer estas colecciones de cada una tenga su forma visual y lo más importante que va a tener early game access a todo el juego todo lo que sea early game toda beta todo lo que se haga va a tener acceso torneos exclusivos y runes de gloria que calculo van a ser algunas drones para hacer la retirase más rápido algún tipo de eventos diferentes y el giard exclusivo se va a tener un giard starter o sea que al inicio como es un juego donde se te pierde lo que es el equipamiento se pierden las cosas con este skin directamente lo vas a tener lo vas a conseguir ese giard descuentos a futuro el fresco el first leasing que no sabemos exactamente qué va a hacer pero es un buff o una especie de bendición de first que lo vamos a poder ver mejor más adelante y también el farming multiplayer o sea que van a tener un mejorador en lo que es el farm ya sea de token AT no explican si sólo de token AT o también de otras cosas pero por lo menos de lo que es el token está asegurado o sea que la verdad va a tener funciones bastante buenas si el multiplayer es un multiplayer muy loco un por 10 o un por 5 probablemente tengan mucho mucho valor así que chicos lo que están jugando no pierdan su oportunidad revisen en el com si están web listeados que va a aparecer en verde y es que lograron entrar al top 180 y mañana dentro de 24 horas pues estoy grabando va a pasar un poco más hasta que le suba pero mañana está el gran minteo recuerden que para poder conseguir mintiar va a tener que pagar fees en la block chain de línea así que si no tienen plata en lo que es línea va a tener que hacer lo que es un bridge va a entrar al puente directamente te deja hacerlo y hay que hacer centavos la verdad son muy pocos centavos por lo que me dijeron son cuatro o cinco centavos pero de acá vos pasarías de terium a línea por ejemplo elegirías el token de terium y te lo mandarías directamente a línea creo que el mínimo son 10 dólares lo que te deja pasarte pero así como poner el mínimo son 10 dólares pero aunque tengas por lo menos 10 lo pasas y es poco no lo puedo retirar porque no necesitas más que un par de centavos así como chicos espero les haya gustado lo que fue este vídeo pero hayan participado y hayan conseguido su wireless exclusiva de ascent the end y recuerden unirse a la comunidad del sindicato en discord donde solemos dar entradas como lo que fueron todas las entradas para ingresar a las wireless de esta alfa cerrada fueron por el discord del sindicato y no se queden con eso porque van a venir muchas muchas más así que unas al disco también se los dejo en la descripción del vídeo y recuerden dejar un like y un comentario que me ayudan muchísimo nos vemos en la próxima y un saludo para todos adiós